¡Alcoholes! ¿Qué es lo que a ti te gusta? El alcohol es un oxígeno con un hidrógeno Se cuelga donde te da la gana Y la terminación es ¡OL! Mi abuelo decía ¡ALCOHOL! ¿Vale? Bueno, dos butanol Para empezar por una cosa facilita ¿Qué pasa de las soluciones ellos? Pásalo Venga, el dos butanos sería Butano Y en el dos uno así Y lo demás lo relleno Fácil, ¿no? A ver si sale algo más complicado Uno con un doble enlace Por ejemplo, el Tres buten, uno ol Tienen preferencia los radicales Digo los La Todo sobre los dobles y triples enlaces Los dobles y triples enlaces son los últimos Todo esto sería En el tres Un, dos, tres Doble enlace Y en el uno, un ol Pero va en el uno Porque esto tiene preferencia De empezar a montar por aquí ¿Vale? ¿Vale, no? Y luego Si no es principal Se pone hidroxio Mira, nos viene bien haber dado los aldeídos Porque por ejemplo Le puedo poner el Voy a borrar esto El Tres hidroxio Conducto como sustituyente Es hidroxio Cuatro metil Pentanal El pentanal Era esto, ¿no? Un aldeído Tres hidroxio El grupo De los cien aquí Digo del alcohol ahí Y cuatro metil Espera Sí, por aquí Estoy empezando por aquí Uno, dos, tres, cuatro ¿Vale? Y los demás los rellenos ¿Vale, no? Venga Fenoles Fenol ¿Qué es un fenol? Pues un benzeno con un alcohol ¿Vale? No tiene nada Te voy a poner, por ejemplo Es Fenol Benzeno Más alcohol Si tú te has hinchado de eso Te mueves rápido ¿Cómo? Que no tomes de eso Alcor un poquito Pero ya benzeno más alcohol Ya te va a dar Uno, dos Benzenodiol Ya está Fácil, ¿no? Sí Venga Éteres Éteres Un puente de oxígeno Hay dos maneras de nombrarlo Con oxi Y con éter A ver Metoxietano Pero metoxi ¿Qué es para Cuando se funda ahí? No Ah, ¿cómo se llama? Sí Met Pues un carbono Oxi Un oxígeno Etano Dos carbonos Y ya está O también se puede llamar Éteres Esto sería Etil El mismo Etil Metil Si los grupos unidos Los signos son iguales Pose una función preferente Sobre el éter Después de los localizadores De función éter Se pone la partícula oxi Y el nombre De los grupos principales Por ejemplo Te ponen aquí el Tres Tres primas Oxi Dipropan 1 Ol Te pone Que tú tienes Dipropanol Es decir Que tienes Un propanol Y otro propanol Y están unidos Por un oxígeno ¿Vale? Pero el tres con la comita Que hay otra cadena No, que A ver Que el ol Está en el tres Y en el tres primas Es decir Aquí tengo un ol Y aquí tengo otro ol ¿Vale? Y ya relleno Y ya está Tía Luego vienen los aldeídos La acetona Que es lo mismo Ayer, ¿no? Sí Los ácidos carbosílicos Que vienen después De los ácidos carbosílicos Que nos vamos a quedar Hoy aquí Y ya mañana Las aminas Los ésteres ¿Borro? Sí ¿Quién es éster? Dice que Que tú con un aldeído Y le sustituyes un hidrógeno ¿Vale? Por un R' Por ejemplo Este Etanoato De etilo Sería Dos carbonos Y ahora Colgando aquí El etilo Es decir Lo mismo que un aldeído Pero estudiando este Por lo que te pongo aquí ¿Ok? Para dejarte cortar Benzoato De etilo Pues Coge el benzeno Y le cuelga este grupo ¿Vale? ¿Vale? Tiene para hacer ejercicio Pero de formulación Nada más No, pero yo puedo Mirar Bueno Gracias.